Hoy vamos a hacer hamburguesas, para eso necesitamos carne picada de buena calidad y condimentos, ají picante, pimienta, nueve moscada y mostaza, en pequeñas cantidades, no mucho, y lo mezclamos con la carne. Ahora mezclamos la carne con los condimentos, también podemos ponerle sal u otros condimentos. Ahora que tenemos mezclada la carne, hacemos dos bollitos y hacemos nuestras hamburguesas. Ahora mezclamos nuestra carne en un plato o en una tapa y hacemos así para que queden más redondas. Ahora nuestras hamburguesas caseras las llevamos al fuego de leña, porque le da un mejor sabor que el fuego de la cocina. Y le ponemos en la parrilla o en nuestra cocina casera de leña. Ahora que tenemos nuestras hamburguesas en el fuego, vemos que no se quemen, tienen que estar alrededor del fuego, no sobre, porque si no, se nos pueden quemar de un lado y quedar crudas del otro. Eso es importante vigilar, o que no se incendie nuestra parrilla. Ahora, cuando están dorados de un lado, lo da más vuelta. Y lo dejamos cocinar para que se dore del otro lado. Ahora cuando vemos que nuestras hamburguesas están doradas de los dos lados, ya están para servirse. Ahora sacamos nuestras hamburguesas de la parrilla. Vemos que están doradas de los dos lados. Y las ponemos en un plato. Y aquí están nuestras hamburguesas en el plato, listas para comerse. Este tipo de cocción provoca un mejor sabor en nuestra hamburguesa, porque está hecha con leña. Ahora la vamos a probar. Gracias por ver el video.